A comer Juane, vamos a comer un buen Juane Juane Regional y Quintos Team Loquillo Team Te de Cajamarca Reino Bar Me desprecias porque yo no me hago nada Si me reprochas porque nada no hago nada Si tú quisieras que le dieras una esperanza A este pobre corazón que te ama tanto Si tú quisieras que le dieras una esperanza A este pobre corazón que te ama tanto Digo Ordeñez, Robertito, Rocachín, Marcelo, Buen Amaro y a Pierrito ¿Qué será el día yo hasta la muerte? Solo en mi mente existirá Solo tu amor ¿Qué será el día yo hasta la muerte? Solo en mi mente existirá Solo tu amor Solo en mi mente existirá Solo tu amor Fuente Guachipa Manuel Yosimar Somos Chío Ese es Yosimar Robertito Pacachini Ese es Yosimar Ese es Yosimar Y Guachipa Diego Ordeñez Me desprecias porque yo no me hago nada Si me reprochas porque nada no hago nada Solo un cariño Solo un cariño Que amante hasta la muerte Solo un cariño Que amante hasta la muerte Si tú quisieras que le dieras una esperanza A este pobre corazón que te ama tanto Si tú quisieras que le dieras una esperanza A este pobre corazón que te ama tanto Que amante Que amante Tenchi Tenchi Chato Yimi Ay ¿Qué esperaría yo hasta la muerte? Solo en mi mente existirá Solo tu amor ¿Qué esperaría yo hasta la muerte? ¿Qué esperaría yo hasta la muerte? Solo en mi mente existirá Solo tu amor Solo en mi mente existirá Solo tu amor Fruta Madre Fruta Madre Es tuya Es tuya Ese Lolito Ajá Chato Yimi Fruta Madre Es tuya Lolito Bueno Yosimar Fruta Madre Es tuya Ahí Un besito Ahí 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 Choralo Bueno vamos tomando tranquilamente señores De esta manera señores vamos abarrotando las instalaciones